¡Viva México! ¡Viva México! ¿Van a celebrar de qué manera? Aquí escuchando el grito, por primera vez. ¿Cómo lo vas a gritar? ¡Viva México! ¡Eso! ¿Tu nombre? Camila. Hola, buenas tardes. ¿De dónde vienen? Venimos de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué desde allá tan lejos? Oh, porque requería el viaje hasta acá, valía la pena venir hasta acá. ¿Con quién vino? Vengo con mis hermanos y mis cuñadas. Un saludo para Ciudad Juárez. ¿Cómo festejan en Ciudad Juárez? ¿Cómo son ustedes para festejar? No, pues somos los más pedotes. Muy bien. Pásesele a gusto. ¿Con quién vienen? Mis hermanos y mis cuñadas. Un saludo para Juárez. ¡Viva México! Sí, ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Ay, no puedo escribir en las palabras, claro. Siendo de Pakisán, pero literalmente la gente como nos ve, nos quieren abrazar, saludar. Queremos llorar sinceramente. No hay palabras. Pues estoy muy emocionada porque esta es mi primer vez mirando la independencia de México. ¿Tienes alguna frase mexicana favorita? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por los caminos del sur, Hay los espuses y estrechas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul, bajo un alto cielo azul, vámonos para guerrero.